Adiós 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 Querida No quiero la vida De la verdad es tú Adiós Adiós Querida Espero la vida Del amor A búscate otro amor Alfarzar otras puertas Aspera otro ardor Que para mí sos puerta Aspera otro ardor Que para mí sos puerta En la muerte, en la amargada es tú.